Y compañeros de este bello municipio de Nezahualcóyotl, este municipio que lo hemos creado metro a metro, porque esta es la verdad. A este municipio nosotros le hemos invertido. Anteriormente se pagaba la introducción del agua, del drenaje, se pagaba la banqueta, la guarnición, el pavimento, ¿verdad? Sí. Pero una vez que llegaron los gobiernos del PRD, y hay que decirlo claro, todo eso cambió. Y ahora de los impuestos de todas y todos, se cubre eso. Y no se le cobra a la gente nada por estos servicios. Este orgulloso municipio tenemos que conservarlo. Tenemos que ir avanzando. Fui presidente municipal, igual que Juan Cepeda. Y podemos estar de frente a ustedes, dando la cara, porque no nos avergonzamos de nada, porque no nos robamos nada, porque seguimos viviendo aquí en el municipio, dando la batalla todos los días. Estamos aquí frente a la gente, y por eso es que vamos a ir a pedirles su voto nuevamente. Vamos a darle un aplauso a nuestra compañera Bonitiva. Ella fue regidora por parte del PAN cuando yo fui presidente municipal. Y bueno, agradecemos por supuesto que nos acompañe aquí. Gracias. Hoy inicia la verdadera encuesta, porque hay encuestas que nos hablan de triunfos, pero hoy, con el trabajo calle por calle, casa por casa, es como vamos a conocer la verdadera encuesta. Ahora, quiero hoy referirme a la campaña de odio que se está haciendo. Debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos en la política, porque de repente uno puede soltar campañas de odio y difícilmente las podemos parar. Cuando se habla de que hay buenos y malos, cuando se habla de que si estás conmigo eres bueno, y si no eres malo eres de la mafia del poder, todos los demás son corruptos, excepto los que están conmigo, aun cuando hayan sido señalados de corruptos, pero ya que están conmigo ya son buenos, ¿verdad? Cuando se habla así, cuando se divide a la sociedad, hay momentos de riesgo que ya no podrían controlarse. Y eso es lo que debemos evitar. Por ejemplo, yo subí un video hace unos días, justamente el viernes santo. Ustedes, si se meten y ven los comentarios, mercadas de madre y cosas así, ¿verdad? Pero quiero decirles algo. Son, en su mayoría, el 80% de esos, son cuentas falsas. ¿Sí? Son cuentas falsas, son gente inexistente. Son bots, como les llaman. Y es así como pretenden crear un ambiente, pues, de discordia, de odio. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Morena está metiendo estas cuentas falsas. Por eso es que vamos a ir a una campaña con propuestas, propositivas, no promoviendo el odio entre nosotros. El odio que divide no solamente a la sociedad, sino que divide a los amigos, divide a las familias. Eso no vamos a permitirlo en Esahuacoyo, en el Estado de México. Y no podemos permitirlo en el país. Nosotros queremos ganar este distrito, el 29 de Esahuacoyo, pero queremos ganar la mayoría de los distritos federales en el país, como también queremos ganar la mayoría en el Senado de la República. Y, por supuesto, yo estoy plenamente seguro que Juan Cepeda será nuestro futuro senador de la República por el Estado de México. Tenemos que ir a lograr una mayoría en el Senado, una mayoría en la Cámara de Diputados, para poder impulsar propuestas que van a venir a cambiar esta triste realidad que vivimos en el país. Y solamente hoy voy a hablar de una propuesta, el ingreso básico universal o ingreso básico ciudadano. Miren, en el mundo la riqueza se ha acumulado en apenas unos cuantos. El 1% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza mundial. Pero en México es peor. En México, el 0.20%, 0.20% trae la mitad de la riqueza que se produce en todo el país. O sea, cinco veces más la concentración de la riqueza en México. Por eso es que tenemos a empresarios muy ricos, ¿no? Y gente extremadamente pobre. Hoy, no solamente Carlos Slim, hay una serie de mexicanos y mexicanas en la lista de Forbes que nos habla de que hay gente muy rica en el país. ¿A poco creen ustedes que estos empresarios mexicanos son más inteligentes que los de otros países? Pues no, es a partir de corrupción, de abiguismo, como se han hecho de esas grandes fortunas. Bueno, eso se tiene que acabar. Y esos que son muy ricos tienen que aportar una parte de esa riqueza para que quienes son muy pobres puedan tener un piso mínimo. De eso se trata el ingreso básico universal. De que la gente tenga, por el simple hecho de ser mexicanas y mexicanos, un apoyo mínimo, ¿sí? Para que se puedan desarrollar mínimamente. En mi propuesta, que es la propuesta que también tiene Ricardo Anaya, mi propuesta son dos salarios mínimos, dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos pesos al mes para que puedan subsistir. Y primero tenemos que ir a atender a los que hoy no tienen para comer y después ir avanzando así hasta cubrir a la mayoría de la sociedad. ¿Cómo? Bueno, lo que hoy se gastan en programas sociales, en programas asistenciales, es brutal, es mucho dinero. Pero todo va encaminado a hacerse de votos, ¿sí? No de atender las necesidades reales. Pero además, hay una enorme, enorme burocracia que se come casi la mitad de esos recursos. Mediante este programa de ingreso básico universal, al ser universal, al ser un derecho de todas y todos, quitamos burocracia, quitamos corrupción en los programas asistenciales y les puede llegar el dinero directamente. Hay mucho que hacer. Esto lo explico muy brevemente, pero hay muchas otras propuestas que ir a defender a la Cámara de Diputados. Les pido que nos acompañen, que nos acompañen para ir informando a la gente y decirle que aquí hay propuestas, que nosotros no nos escondemos, que nosotros no estamos haciendo cuentas falsas, que hablamos de cara a la sociedad, de cara al pueblo. Con esta decisión, es que, por supuesto, que vamos a refrendar al PRD en el triunfo, el próximo 1 de julio, junto con todas y todos ustedes. ¡Esta es terrorista! ¡Muchas gracias! ¡Etera! 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 Miren, primero agradecerle su presencia nuevamente, como ha ocurrido ya en muchas ocasiones. A mí me entusiasma siempre iniciar una campaña, porque una campaña siempre representa un reto distinto. Yo recuerdo muchas campañas cuando el PRD salía y arrasaba aquí en ESA, en el Estado y en el país. Pero también me ha tocado ver campañas donde hemos sido contra toda adversidad y hemos ganado. Así nos ocurrió en el año 2012, cuando nadie pensaba que el PRD iba a ganar Nezahualcóyotl. Y gracias a ustedes, a esa determinación de salir, de tocar puertas, de convencer gente, recuperamos Nezahualcóyotl y ganamos de manera clara, aunque nos quisieron robar el triunfo. Hace prácticamente tres años, salimos nuevamente a una campaña donde llevábamos rostros nuevos, donde salíamos con la amenaza de que nos iban a arrebatar el municipio. La sorpresa es que aquí en Nezahualcóyotl dimos el mejor resultado para el PRD en todo el país. Y saben, muchos se preguntaban cómo había sido posible que en Nezahualcóyotl le ganáramos al PRI casi 4 a 1 cuando en el DF se había derrumbado el PRD y donde en el país el PRD se había desplomado como nunca en su historia. Yo les he dicho a propios y a extraños El secreto es que aquí en Nezahualcóyotl aquí en Nezahualcóyotl aquí en Nezahualcóyotl hay hombres y mujeres que estamos hechos de otra manera, de superar adversidades. Nos gusta enfrentar los retos y somos, como lo he venido presumiendo, unos huesos muy duros de roer que vamos y que nos morimos en la raya por lo que creemos y aquí creemos en el PRD. Pero yo tengo una convicción que aquí en Nezahualcóyotl nuevamente vamos a salir y vamos a reprendar el triunfo y que vamos a salir con la convicción que hemos hecho de nosotros aquí en Nezahualcóyotl salir, de tocar puertas, de hablar con la gente, de convencer con el orgullo de que el PRD ha dado resultados aquí en nuestro querido municipio. Por eso para mí es un gusto venir a darle todo mi respaldo a un compañero que conozco de hace muchos años. Alguien que cuando yo todavía ni siquiera estaba en la actividad política ella era un gran dirigente dentro del PRD y que tuve la oportunidad de conocerlo después gobernando este municipio. Me di cuenta de las acciones que él emprendió para que mejoráramos nuestro municipio. No vamos muy lejos. Algo que hoy le dé identidad a nuestro municipio porque estábamos carentes de un símbolo que nos diera identidad él lo fue concibiendo. Esta majestuosa escultura que hoy todos en el país la identifican con esa esta cabeza de coyote fue algo que él impulsó que concibió que materializó y que hoy tenemos aquí. El programa de seguridad que después retomamos y que fue tan exitoso surgió en el mandato de este compañero. Por eso hoy con mucho gusto con mucha convicción y franco le vengo a brindar mi total apoyo a quien será nuestro próximo diputado federal del distrito veintinueve nuestro compañero Luis Sánchez Quilenos. Un aplauso y una forra para Luis nuevamente a morirnos en la raya. Gracias a todos ustedes y que viva Nesa. Que viva el PR2 y que viva el Estado de México. Gracias a todos. Luis Sánchez Luis Sánchez Luis Sánchez ¡A mi mamá! ¡Luis! ¡Luis! ¡La, la, la! No me queda la menor duda.